Ahora, cumplieron los dos, porque el 5 de enero debe instalarse el periodo legislativo El chavismo en la sede del Capitolio Y la oposición En algún ascensor Sí, porque ya es un abuso que vaya a alquilar una sala de fiesta O trancar el espacio en una plaza y no dejar que los niñitos jueguen Ya lo que son caben en cualquier ascensor Claro, pero ¿qué tipo de decisiones puede tomar ese parlamento que está en Prados del Este? Sí, seguirse repartiendo los millones que se reciben a través de la ayuda humanitaria Y los activos de Venezuela, los cuales ellos tienen acceso Ah, bueno, eso sí es muy importante Dijo el presidente encargado Estamos de pie, reiterando su compromiso de enfrentar a la dictadura Bien, ya Dice que en ese momento alguien le quitó Le estaba pidiendo, tráiganme una silla, estoy de pie De hacer eso Estamos de pie ¿Y Maduro se va a reunir al final con Biden? Si tienen la oportunidad, no lo pongan en duda No lo pongan en duda No lo pongan en duda Si Biden se lo permite, por supuesto Mira, ni lo busca con desespero Y en algún momento se pudiese pensar que los Estados Unidos tuviesen que buscarlo Por ridículo que parezca, porque es un Estados Unidos en manos de Biden En manos de esta estructura demócrata Lo que se busca es el fortalecimiento de los que están mal Entonces, no hay ni apuro Pero en ningún momento hay rechazo Los asambleístas ecuatorianos Le van a entregar a Duque Un informe sobre el caso Saab Un comunicado que emitieron este viernes Van a proporcionarle Toda la información relevante No solo para Ecuador Sino para Colombia, Venezuela, Panamá Y Estados Unidos Que obviamente en Estados Unidos ya lo deben tener Pero Esto se extiende cada vez más Esto se extiende cada vez más Y se extiende a través de un mecanismo Que nosotros conversamos hace mucho tiempo Nosotros hablamos del Sucre En los tiempos en que hablábamos del robo de Odebrecht Y explicamos en aquel momento Cómo en el caso específico de Venezuela y Ecuador Por supuesto, todos los países del ALBA Cada uno de este tipo de cosas se vieron involucrados Pero en el caso de Venezuela y Ecuador Sí hubo un gran movimiento económico Entonces vamos a ir viendo En lo que va a ir generando Ecuador Y el proceso de investigación legislativa A toda esta inmensa estafa Cómo el Sucre fue pieza principal Dentro de toda esta estructura de lavado y negociación Este Es algo Que para Por eso que la gente Estos amantes de Chávez Chávez es una cosa y Maduro es otra Todo el Sucre Y cada una de estas cosas Le hicieron Chávez y Correa La revolución Que es una sola En su ejercicio también político A través de Maduro y Saab Logran Ya con el resto Del equipo de Correa Correa En el gobierno siguiente Logra Hacer Las negociaciones Que dieron la posibilidad A un increíble Lavado de dinero Que asustará Los montos Y a involucrar Una serie de países Y una serie de mecanismos Que eran necesarios Para que se lavara Esa inmensa cantidad De dinero Estaba viendo también Que Podemos Le suplica al juez Que no cite A Hugo Carvajal En la investigación De Neurona Y a su vez La justicia española Critica La táctica de Carvajal Para evitar Su extradición A Estados Unidos Pero lo de Lo de Podemos Está bastante Cierto Que algo raro Tiene que haber Porque si no No estarían Tan desesperados Para que la justicia No cite A Carvajal A declarar Si lo raro Es claro Porque es el proceso De cualquier país Que haces tú Para que Como evitas tú De manera formal La intervención Extranjera En tu esquema Político Impidiendo El financiamiento De los partidos Políticos Por parte De misiones Extranjeras Entonces Neurona Y toda la estructura Previa a Podemos Es lo que hace posible La construcción Del partido Unidas Podemos ¿Cómo se crea Ese partido? Con dinero venezolano Con dinero iraní Que financiaba A una organización Como Neurona Entonces Mucho de eso Las pruebas Que ni siquiera Se necesita Que el pollo muestre Porque son más que claras Y se han discutido Desde el inicio De toda esta payasada Están allí El pollo No se mostrará Recibo firmado Pero Todo eso Es algo Que es altamente Conocido Por la sociedad Tanto venezolana Como española Mentirse Antes de ser realidad Es eso Querer mentirse Y haber negado Una cosa Que se sabía Desde el proceso Constituyente Venezolano En 1999 Pero a pesar De todo Y de que La audiencia española Critica La maniobra De solicitar asilo Para no ser Extraditado Todavía sigue en España O sea que algo De efectividad Debe tener la maniobra Que está haciendo Carvajal Muchísima Y como hemos dicho Repito Todavía No ha destapado Bien Por la falta De juego Político Y La falta De juego Político Lo ha mantenido Lo ha mantenido Sin el filo De la navaja Y no ha podido Conseguir La tranquilidad Con la que sueña Quizá ya está pactada Este Este No ha Todavía destapado Nada de todo Lo que sucedía A toda Europa A través de Portugal Eso es realmente Asqueroso Y escandaloso Italia también Estaba complicada ¿No? Sí Sí Porque está Como te repito Está involucrado Toda Europa Hay capital Venezolano Y capital De dinero lavado Y capital Con intereses De narcotráfico Este Y capital Iraní Involucrado En cada uno De los financiamientos De todo este tipo De partidos Que levantan Todas las mismas Banderas Pro-revolucionarias De justicia social Y una gran cantidad De cosas Que van en contra Del orden natural De una sociedad Lo que viene A generarlo El caos Entonces El asunto Es que El puente De entrada De muchos De ese efectivo Que financió Cada uno De estos procesos No solo En Italia En Francia Hasta en Inglaterra Este Fue Vía Portugal Lo que fue La gran mayoría De los efectivos Y el pollo Casi que era El que llevaba La maletica En ese caso Y al fiscal Que había pedido La extradición A Estados Unidos Lo destituyeron El 30 de diciembre Sí Eso Parte La justicia revolucionaria No tiene fronteras Y hablando De fronteras La guerra Entre los grupos Armados colombianos Y su interés Por las nutas Del Del narcotráfico En Venezuela Siguen con ataques Y con mucha crudeza Mucha crudeza Como hemos hablado Venezuela es hoy Un estado fallido El gobierno nacional El chavismo En manos del ejecutivo Este No puede ejercer Soberanía en Venezuela No la puede ejercer Porque es lo que Él propició Lo que él propició Fue darle espacio Patente de corso A este tipo De estructura En cada una De las partes Del país Este tipo De estructura Se enfrentan También frente A sus propias Ambiciones Entonces Una estructura Que tiene una capacidad Militar Como la FARC O el ELN Cuando se enfrentan Simplemente A una banda De criminales Comunes Que tienen una zona A la cual ellos Se apetecen Les apetecen Van en contra De esta Utilizando su capacidad Militar Los otros Arremeten Con Las armas Y las técnicas De conocer El terreno Y se arma Cada uno De estos De estos Procesos Donde Simplemente Es el venezolano Recibido Del dueño Real De esa tierra Y de su riqueza El que es Exterminado Para beneficio Del proceso Revolucionario Ellos no tienen Ningún problema En matar Y matar Y matar Venezolanos Sin ningún tipo De 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 discriminación Simplemente Que se atraviese Puede llevar Una bala En pro de La consecución De sus ambiciones Por cualquiera De los lados Todo lo que El chavismo Propició Entonces Todo eso Forma parte De lo que Yo he denominado El verdadero futuro Que la revolución Busca para Venezuela Cuando la gente Se queda mirando No Lo quieren convertir En Cuba No Lo que busca La revolución Es eso Convertirnos en Liberia En Somalia En escenarios Realmente Donde La ley No existe Donde Simplemente El barbarismo Es el día a día Donde la criminalidad Está instituida E institucionalizada Eso es lo que busca El proceso revolucionario En su accionar Mientras va generando Una isla de la fantasía En las dos, tres, cuatro Principales ciudades Del país Donde La gente puede ver Luces en los arbolitos Negocios llenos Y hasta dinero Corriendo por la calle O sea que El conflicto también Entre el ELN Y la FARC También repercute En la frontera Y obviamente En Venezuela Repercute de las mil De una manera Allá abajo A punta de plomo Este Y aquí arriba En la zona central Del país Repercute Con el lavado De dinero Noel Estamos Empezando Un año Y Realmente Lo único Que deseamos Es que Venezuela Empiece De verdad A encontrar Un camino De libertad De soberanía ¿Crees que este año Pueda pasar algo? Pasará Si el venezolano Termina de comprender Algo Que Es claro Desde el principio Esto es un proceso Revolucionario Esto no tiene Espacio Para las decisiones Dentro del marco De la política Constitucional E institucional Esto nunca Desde el inicio Tuvo otra salida Más allá de Un hecho de fuerza Pasará Cuando el venezolano Termine de comprender Esa realidad Y esté dispuesto A no comportarse Como veleta Y a volver A creer En cualquier otra tontería Cuando el venezolano Termine De entender Que más allá De esta apatía Que hablamos De este desinterés Por lo que se esté Haciendo en política Sino que el venezolano Entienda Que es Rechazar 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 Para poder Obtener Algún tipo De alternativa Será Hay momento Si el venezolano Todavía no toma Esa decisión Y decide seguir Comportándose Como veleta La revolución Continuará La decisión De pronto cambio O de ningún cambio O de cambio A largo plazo No es la generación De una estructura Partidista Que busque La legitimación Despacio No tiene nada Que ver eso Con la realidad Cuando se encuentra En un proceso revolucionario Los procesos revolucionarios Los procesos De las tiranías Cuando se instituyen Pasan A hechos Que tienen que ser De manera fáctica Sus soluciones La realidad Humana La hemos especificado Más de una vez Y hay que entender Ahorita todo el proceso Que se está viviendo Que se está viviendo En Kazajistán Que es realmente complicado La cantidad de influencias Que están en ese país Para poder entender Por ridículo que parezca La cantidad de influencias Que se generan En un territorio Como el nuestro Allá podemos ver Cómo puede ser esto Un proceso Falso De nuevos procesos De primaveras Ahora en Asia Central Buscando generarle Un proceso Incómodo A la estructura De los países Que eran De la órbita soviética Que están bajo La órbita rusa Bajo la dirección De Putin O Vemos Lo que Empieza a oler más Que es Una de las búsquedas De Erdogan Con su sueño De un califato Ahora a través De lo que eran Los pueblos túrquicos Nosotros tenemos Que entender Que una nación Forma parte Un país Este territorio En el caso venezolano Forma parte De un territorio Que está siendo Víctima De múltiples ambiciones Si nosotros Comprendemos La importancia De nuestro país Y deseamos Buscar el futuro Lo primero Que tenemos Que comprender Es que Toda la estructura Que está hoy En ejercicio De gobierno Y en ejercicio De oposición Está haciendo Daño Y por lo tanto Tiene que ser rechazada Toda Para los pueblos Para los pueblos Que sepan ¿no es? ¡Sos